¡Hola! ¡Hola del huevo! Aquí tenemos el torneo de la edición de Silla Aquí con los grandes jugadores Magot, el rookie del equipo playmático que va a ir al europeo y que no va a jugar un churro Y... Y el tío Javi Inderman que va a jugar en el equipo de los... En el equipo de los Spaceballs De los Spaceballs, que no se han acabado de hacer, pero no, da igual Yo soy muy muy... Ahora, pregúntame a Magot Magot, ¿vas a llevar peluca rosa con rizos? Por supuesto Y... Confetti y serpentinas Y vinifalda ¿Y los Spaceballs van a ir disfrazados también? Pero nosotros la peluca no la llevamos a la cabeza No, le van a llevar la peluca a la cabeza Y eso que nos falta que entrevistar al más dichalachero de todos A Super Petro Trato Bueno, ¿qué pila de ustedes en Francia? Ganar Bueno, si gana este me quedo yo segundo, ala Bueno, pues nos despedimos del canal ¡EPC!